Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana punto org punto gt. Un amable oyente nos ha hecho la siguiente pregunta. Leyendo Éxodo me tope con que le llaman Pascua a otra fiesta. ¿Por qué? Porque se llama igual que cuando celebramos la resurrección de Jesús. Bueno, voy a responder brevemente porque ya hemos discutido el significado de las siete fiestas que se mencionan en la antigüedad que tenían que celebrar los judíos. Pero esas siete fiestas eran sombras, tipos, figuras que tienen su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo y que hoy se convierten en experiencias personales para nosotros. Así es que, ¿por qué hay una Pascua mencionada en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué le llamamos Pascua a la celebración de la resurrección de Jesús? Bueno, es lo mismo. Ahora, realmente no se le llama Pascua a la resurrección de Jesús, se le llama Pascua o se le debería llamar Pascua a la muerte del Señor Jesucristo. Su resurrección tiene que ver con la fiesta de las primicias, que va en conexión con la fiesta de la Pascua. Pero Jesús fue crucificado exactamente en el día de la Pascua y la razón por la que había un reposo luego que Jesús fue crucificado, José de Arimatea se apresuró a enterrar el cuerpo antes de las seis de la tarde, porque a las seis comenzaba esta fiesta de las primicias y Jesús no podía estar colgado en un madero, ni nadie podía estar colgado de un madero, según la tradición de los judíos, mientras celebraban sus fiestas. Así es que él murió el día de la Pascua y el alto Shabbat o el reposo al día siguiente de la muerte del Señor Jesucristo es porque empezó la fiesta de las primicias. Él resucitó al tercer día durante la fiesta de las primicias como primicia, como primicia de alguien a quien Dios resucitó, Dios el Padre, con el poder no engendrado de resurrección que hay en Dios el Padre. Pero en Éxodo capítulo 12 se menciona la Pascua. En Éxodo capítulo 12 Dios les dio instrucciones de cómo tomar un cordero, cómo prepararlo y cómo el catorceavo día de este mes, el mes de Aviv, que se convirtió en el primero de los meses del año para la nación de Israel. Ese día ellos salieron libres de haber sido esclavos de los egipcios por 400 años. Ese cordero de la Pascua representa la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario el día de la Pascua. Así como la sangre del cordero de la Pascua marcó la salida de Egipto, perdón, la salida del pueblo de Israel de haber sido esclavos en Egipto y ese día marcó su liberación y su libertad. Igualmente la muerte del Señor Jesucristo nos da a nosotros la salida, la liberación, la libertad. Si por fe hacemos nuestro su sacrificio, ese día es el principio de los meses del año para nosotros. Ese día empieza una nueva vida, ese día Jesús nos salva por medio de la sangre de Jesucristo, nuestro cordero sin mancha o el cordero de la Pascua. Entonces, sólo déjenme enfatizar una cosa, porque el día de la Pascua los israelitas tenían que comer del cordero y tomar la sangre del cordero y en Éxodo capítulo 12 verso 7 leemos y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Así es que esta sangre bajo el antiguo pacto era aplicada por fuera y por supuesto fue lo suficientemente poderosa para alejar al ángel de la muerte esa noche que murieron los primogénitos de los egipcios, esa noche que ellos salieron libres. Así es que la sangre se aplicaba por fuera y eso nos ayuda a entender cómo funcionaba el antiguo pacto o el antiguo testamento. En el antiguo testamento todo era por fuera. La sangre de los animales que se sacrificaban podía cubrir la culpa de los hombres por fuera, pero no podía cambiar la naturaleza de los hombres por dentro. La sangre de la Pascua los cubrió por fuera y por supuesto que salieron libres, ya no fueron más esclavos de los egipcios, pero esa sangre no pudo entrar al corazón y transformar sus corazones por dentro. Después, si recuerdan, cuando estaban en Egipto, perdón, cuando estaban en el desierto, seguían anhelando los melones y los puerros de Egipto. Así es que la sangre del antiguo pacto que descansaba sobre sacrificios de animales era incompleta, imperfecta, porque no podía transformar la naturaleza humana. Era una sangre que se aplicaba por fuera. Pero luego el Señor Jesucristo, cuando celebró la Pascua con sus discípulos, la noche que fue entregado, dijo lo siguiente en Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquí están celebrando la Pascua. Ahora, lo que están haciendo es comiendo pan y bebiendo vino. Esto lo instituyó el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. En Babilonia ellos no tenían templo, por lo tanto, ellos no podían hacer sacrificios de animales. No podían celebrar la Pascua de la manera como la celebraron esa noche en Éxodo capítulo 12. Así es que pues comían pan y bebían vino. El pan representaba el cuerpo, al animalito, el cordero, y el vino representaba la sangre. Y así lo está haciendo Jesús con sus discípulos. Pero dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les dijo, beber de ella todos. Y hay traducciones en donde aparentemente Jesús dijo, beber de ella toda. O sea, beban toda la copa. Entonces, noten aquí la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bajo el antiguo pacto, con esa sangre, ungían el dintel y los postes de sus puertas. Pero con la sangre del nuevo pacto, del nuevo testamento que es en Cristo Jesús, Jesús dijo, pues por supuesto no es sangre física lo que están bebiendo. Pero cuando Jesús levantó esa copa de vino, Jesús invocó la sangre, pues está la sangre de Jesús el hombre. Por ahí un lado divino a la sangre también. Ese es otro tema. Pero Jesús invocó ese lado y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Beban de esta copa. Beban todos y bebánsela toda. Jesús lo que está diciendo es el nuevo pacto es diferente y cuanto más superior al antiguo pacto. Porque bajo el nuevo pacto, la sangre no sólo es aplicada por fuera. Ustedes beben de esta sangre y esta sangre viene y es aplicada por dentro. La sangre del nuevo pacto, la sangre que derramó Jesucristo, esta nueva Pascua que celebramos nosotros con Cristo, nos hace recordar que la sangre divina del Señor Jesucristo puede entrar y entra al corazón, a la mente, a la voluntad humanas y los limpia desde adentro. Y la sangre viene como un león a devorar nuestras actitudes y nuestras inclinaciones carnales. La palabra carmesí, carmesí describe el color rojo de la sangre, viene de una raíz en el idioma hebreo que significa larva, que es de donde obtienen este tinte. Pero la larva devora. Y qué cuadro más maravilloso de cómo la sangre del Señor Jesucristo devora nuestro pecado. En el Antiguo Testamento habían tres sacrificios principales o tres categorías principales de sacrificios. Las ofrendas por el pecado, los holocaustos y las ofrendas de paces. Las ofrendas por el pecado eran para cubrir la falta. Los holocaustos eran para santificar a la persona que ofrecía las ofrendas. Y las ofrendas de paces eran para traer a la persona cerca de Dios y darle una nueva unión con Dios. Así es que todo eso hace la sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo. No solamente nos limpia de pecados, toca nuestra naturaleza y la transforma, la convierte y además nos santifica. Y todo esto por dentro, no nada más por fuera. Y además nos da una nueva unión con Dios. El apóstol Pablo usó estos términos en 1 Corintios capítulo 5 cuando, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 5 verso 6. Leo a partir de allí cuando dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y pues en la antigüedad la Pascua iba acompañada de la fiesta de panes sin levadura y de la fiesta de primicias. Así es que aquí Pablo está haciendo alusión a eso y dice, miren, ahora tenemos el cumplimiento, ahora es una experiencia espiritual, una experiencia personal. En la antigüedad los judíos limpiaban de levadura sus casas, pero nosotros tenemos que librarnos de esa malicia y de esa maldad y de esa falta de sinceridad y de ese error y engaño que prevalecen todavía en nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal. Dice, quieren echar mano de más de Cristo o de una manera más completa, más perfecta, lidien con su levadura, limpien su casa de todas estas cosas. Y por el otro lado pues está hablando de la Pascua, dice, Cristo es nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado por nosotros. ¡Qué maravilla! Y en 1 Corintios capítulo 11, Pablo repite lo que aprendió del Señor Jesucristo la noche que fue entregado y entonces precisamente repite las palabras de Jesús cuando Jesús dijo en 1 Corintios 11 a partir del verso 23, del verso 23 al verso 34. Pablo establece aquí algunos principios para celebrar la Pascua o la cena del Señor y nos dice varias cosas. Dice, cada vez que lo hacemos tenemos que recordar la muerte del Señor Jesucristo. Cada vez que lo hacemos tenemos que recordarnos como Jesús dio gracias también. Y nos dice, si alguno come de este pan o bebe de esta copa, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada vez que celebremos la cena del Señor, hagámoslo con la debida reverencia, entendimiento, conocimiento y el Señor nos permite celebrar, recordar su muerte cuando celebramos la cena del Señor. Y pues por supuesto cuando llega esa época del año en la que conmemoramos de manera especial su muerte y su resurrección, pues por regla general siempre celebramos la cena del Señor. Entonces hagámoslo con reverencia, hagámoslo con entendimiento. Entendamos que esa Pascua del Antiguo Testamento sólo era una sombra tipo figura que tiene hoy su cumplimiento en Cristo. Entendamos que la salvación que llegó a nuestras vidas es el cumplimiento y debemos recordar todo el tiempo con gratitud lo que Jesús hizo por nosotros y también debemos y podemos echar mano de una manera renovada por fe, de más de esa preciosa sangre, para que el Señor vaya completando y perfeccionando su obra en nosotros. Así es que nosotros seguimos celebrando la Pascua, por así decirlo, pero bajo la luz del Nuevo Pacto, bajo la luz de las Escrituras, del Nuevo Testamento y echando mano de todos los recursos divinos espirituales que Jesucristo puso a nuestro alcance con su propia muerte. Esto es su preciosa sangre. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas arroba vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. Gracias por ver el video.